Esta es la verdad del socialismo de Francia Pues César, César La Verité de Johnson Venu en France Por Reste de la Rue, por Mallet al restaurante de la Iglesia Católica Esto es lo que yo digo, es la verdad Miren esa mujer, bueno, que les acabo de mostrar Está durmiendo en la calle, en un banco, con su bolsa, su mochila roja Y bueno, y ha venido aquí con la ilusión posiblemente de que le den trabajo De que pueda tener su casa y todo esto Entonces esta mujer, bueno, está en la calle No quiere decir que porque una persona no esté con la mochila roja No quiere decir eso, eso quiere decir que esa mujer está con la mochila roja Porque esa mujer es de izquierda Y se relaciona con la izquierda por medio de la mochila roja Y ahí le tiene usted durmiendo en la calle Esto lo dice Carlos Alberto Costasuaje Seguridad del censo son personas gozales A tu red social, un médico Carlos Alberto Costasuaje Para atachea, premaldita izquierda, reflexiones Hay que matar a la izquierda, o sí María del Depende, otro intento Defensa de la Iglesia Católica Proyecto Emeral por la Paz del Medio Oriente Inseguridad en París, racismo en París Si bien a tus Ustedes también pongan lo mismo Los títulos que yo he dado De la fuente de información En español Agregadas a mi nombre En todas las redes sociales Y encontrarán abundantes de información Ahí está Gracias Gracias